Gracias Mabel, aquí desde la Contraloría General de la República han presentado una denuncia para que se investigue justamente la acción del Intendente Oscar Rodríguez. Diputada Rocío Vallejos, para comentarnos un poco sobre esto que se presentó hoy aquí en la Contraloría. Sí, muy buenos días. Acá estamos con los concejales Álvaro Grau, Pablo Callizo, Paulina Serrano, concejales de Asunción por Patria Querida. Hemos decidido, en base también al trabajo sostenido que viene realizando Álvaro más las publicaciones periodísticas que han surgido, pedirle al Contralor una fiscalización especializada inmediata sobre la situación financiera de la Municipalidad de Asunción. La Municipalidad de Asunción está debiendo alrededor de 300 millones de dólares. En este momento la principal denuncia se refiere a un faltante de acuerdo a los documentos a los que se tiene acceso porque también hay que señalar que acá las autoridades que fueron electas por el pueblo no pueden acceder a los documentos de la Municipalidad. Eso es sumamente grave. Entonces, conversamos con el Contralor y en ese sentido, bueno, esperamos una reacción inmediata. O sea, en realidad el trámite inmediato que corresponde ante este tipo de situación es sumamente grave, grave para los asuncenos. Es decir, la situación por la que está pasando la Municipalidad realmente es de calamidad como se establece en otros estados por el tema de la inundación. Podríamos decir que en el tema financiero estamos en una situación preocupante con un endeudamiento altísimo y sin respuestas. Nosotros lo que pedimos es transparencia. Los asuncenos necesitan saber qué se hace con el dinero de los impuestos, ¿verdad? Y por eso pedimos una inmediata intervención de la Contraloría. ¿En este caso se pide una investigación que la Contraloría vaya hasta la Municipalidad? Claro. Ellos tienen la facultad de fiscalizar y en ese sentido estamos pidiendo una figura que se llama fiscalización especializada inmediata sobre un tema específico que es el financiero. ¿Por qué es tan grande la Municipalidad? No. Nosotros queremos el financiero, queremos saber el tema de los bonos. Acá los concejales lo van a explicar mejor. Hay un pedido a las juntas justamente de no pagar tres meses las deudas hasta tanto se vendan unos terrenos. O sea, hay demasiadas situaciones que demuestran una aparente insolvencia a la Municipalidad y nos preocupa muchísimo el nivel de endeudamiento. Como estábamos hablando recién acá con los concejales, ellos dicen, bueno, nosotros ya creímos que fue el último pedido de bonos y ahora viene otro y luego vendrá otro y están a mitad de periodo. No, imagínate lo que es. O sea, es grave la situación y merece una intervención inmediata de la Contraloría. ¿Ustedes hablaron con el Contralor? ¿Se comprometió a algo? ¿Les dijo algo? Yo conversé con el Contralor y él me dijo que le va a dar el trámite que corresponde a este tipo de pedidos. Me explicó cuál es el procedimiento y tenemos mucha esperanza en esta institución que ya ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Parcín ha emitido un dictamen, han sido muy objetivos. Entonces nosotros lo único que pedimos es transparencia, control y los asuncenos necesitamos saber cuál es la situación financiera de nuestra Municipalidad. Hay tantas obras por hacer y el endeudamiento, porque finalmente ¿quién va a pagar ese endeudamiento? Vamos a ser nosotros los contribuyentes de Asunción. Entonces, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? ¿En qué se está endeudando la Municipalidad? ¿En qué está utilizando lo que es para obras? Que esa es la denuncia principal a la hora de los concejales. Lo que es para obras. Se emiten bonos para una situación. Son obras. No se hacen las obras y no sabemos dónde está el dinero. Necesitamos saberlo. El intendente dijo que esto es toda una amenaza política. Incluso pidió que se le denuncie y dijo que los iba a querellar a ustedes. Bueno, a mí me parecen sumamente graves las declaraciones del intendente. Él es una autoridad que debe estar dispuesto a que se fiscalice, a que se controle, a que se transparente, porque él está administrando nuestro dinero. Los contribuyentes de Asunción. Todos los que contribuyen en Asunción y son de capital deberíamos exigirles todos juntos que él transparente esto. Amenazar a autoridades o amenazar a cualquiera que realice una denuncia me parece sumamente grave de la alta autoridad municipal de la capital de la República. Totalmente desatinado. Y nosotros no vamos a retroceder por una amenaza que nos va a querellar. ¿Con qué sentido? ¿Está prohibido querellar? ¿En qué parte del código dice que está prohibido denunciar? No está prohibido denunciar, es nuestra obligación. Yo como diputada tengo la obligación constitucional de ejercer el control y en su caso denunciar. En pandemia hemos denunciado ocho hechos de corrupción, varios de ellos ya llegaron a juicio oral. Así que hoy estamos pidiendo a la Contraloría que se controle, que se vea qué es lo que está pasando en la Municipalidad de Asunción, ya que él no le otorga acá a los concejales los documentos para que nosotros podamos hacer, o sea, ellos y todos juntos, la ciudadanía, ver qué hacen con nuestro dinero. ¿Están los concejales también? No sé quién se haría de vocero, está el concejal Álvaro Grau. ¿Puedo pedirle también, en base a lo que dijo el intendente, que esto es una cuestión supuestamente electoral? Es mentira, una más de sus mentiras, porque finalmente yo esto lo vengo señalando hace años, de que este endeudamiento y esta baja ejecución en obras iba a terminar en esta situación. Lo vengo diciendo desde antes el periodo electoral, durante el periodo electoral, en este nuevo periodo de la Junta Municipal. O sea, que él venga a decir que nosotros ahora venimos a decir una cuestión como esta, entonces tiene memoria a corto plazo. Y por otro lado, él sin nada tiene que esconder, ¿por qué no responde los pedidos de informe? Yo hace dos meses le hice un pedido de informe que remita a la Junta Municipal los extractos bancarios, ¿verdad? ¿De dónde están los saldos de los bonos? Que no es nada más y nada menos que 569 mil millones de guaraníes. Y a uno le hace demasiado ruido y sospecha demasiado cuando no hay ejecución en obras, cuando él pide postergar el pago de tres cuotas de un crédito y cuando él pide un nuevo endeudamiento por bonos de 380 mil millones de guaraníes. ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno obviamente que sospecha. Y el trabajo que uno tiene que hacer como concejal justamente es ser contralor de la función del Ejecutivo. ¿Y por qué él no responde? Le pedí hace dos meses ese informe, no respondió. Volví a reiterar hace un mes, no pidió. Y ya lo hice por el portal de acceso a la información pública. Se le venció el plazo y todavía no respondió. Por último, concejal, hoy en la Junta aparentemente se estaría blanqueando ese informe que presentó el intendente. Lamentablemente hay un dictamen de aprobación de esta ejecución presupuestaria. Y digo lamentablemente porque la Junta Municipal le hizo 22 preguntas. Yo hice 11 de las 22 y Nenecho respondió solamente 6 preguntas en tiempo y forma y una a destiempo. O sea, 7 preguntas de las 22 respondió. Y en tres ocasiones se le reiteró las preguntas. O sea, él no tiene ni siquiera la mera intención de responderle a la Junta Municipal las cuestiones financieras que son lo más grave que acá está ocurriendo. Porque de demostrarse que este dinero pudo haber sido gastado en salarios o gastos corrientes o en cualquier otro gasto que no es aquel gasto para el cual se aprobó el bono, estaríamos ante una malversación de dinero. Eso es gravísimo porque en la administración pública solamente los bonos se pueden gastar para aquello que vos emitiste. Entonces, si hoy se llega a aprobar eso, es gravísimo porque aprobar algo sin antes tener los informes que de alguna manera respondan las inquietudes que tiene la Junta Municipal va en contrasentido con lo que dice la Ley Orgánica Municipal en el artículo en el cual habla de la aprobación o el rechazo de una ejecución presupuestaria. Porque dice que si la Junta no tiene la información requerida por la Intendencia Municipal, puede rechazar y el rechazo implica una devolución para que el Ejecutivo tenga 30 días para responder las preguntas. Entonces, ni siquiera es que el rechazo es un rechazo contundente, sino que le da otra vez la potestad. O sea, de aprobarse significa que la Junta Municipal ni siquiera tiene la intención de que el Intendente responda. Gracias, concejal. Entonces, esta denuncia presentada aquí en la Contraloría General de la República para que se investigue el accionar del Intendente Óscar Rodríguez y estas denuncias que se vienen realizando sobre el dinero que fue adquirido por los bonos de la Municipalidad de Asunción.